La ruptura entre Gloria Camila y Kiko Jiménez, un montaje para promocionar su canal Mucho se ha hablado en las últimas horas de Gloria Camila, la hija del torero Ortega Cano, tras la emisión de un anuncio de su programa en el que, supuestamente, anunciaba que había roto su relación con el extronista Demi y Kiko Jiménez En las imágenes Gloria Camila llegaba a afirmar que es lo mejor Kiko siempre va a formar parte de mi vida y yo de la suya, pero no de esta manera, ni de la misma manera, ni juntos Pues bien, ahora ellos mismos han confesado que se trataba de una broma, vamos, un truco para promocionar su programa en el canal Mad, que ahora presentarán por separado Hasta este momento la pareja había compartido el canal de vídeos como yo te amo ¡Suscríbete al canal!